Hola amigos de Paréntesis.com, estamos aquí en el nuevo centro de servicio de Samsung que es una nueva opción en cuestión de mantenimiento de equipos para los usuarios y bueno, vamos a conocer un poco más acerca de este proyecto, cuál es el servicio que dan vamos a platicar con Salvador Urrutia que es el director de servicio a cliente por parte de Samsung Mi nombre es Salvador Urrutia, Núñez, director de servicio a cliente por parte de Samsung de México Bueno, surge con la inquietud de poder contar con una instalación de centro de servicio que tenga una presencia directa por parte de Samsung, del fabricante Este viene siendo el primer centro de servicio que estamos abriendo bajo esta modalidad y que viene a complementar a una red de centros de servicio alrededor de la República Mexicana de aproximadamente 200 centros de servicio y de 30 centros de servicio en el área metropolitana Samsung siempre está caracterizado por su interés en la satisfacción del cliente y la inquietud de inaugurar un primer centro de servicio que sea directamente operado por el fabricante viene de la necesidad de tener un trato directo con nuestros clientes El centro de servicio cuenta principalmente con cinco servicios El primero es un servicio personalizado en el que los clientes pueden acudir a nuestro centro de servicio y en base a un diagnóstico el ingeniero puede determinar si ese equipo puede ser reparado en ese momento o de lo contrario pedirle al cliente de que deje su equipo para poderlo reparar en el laboratorio También contamos con un servicio de asesoría en el cual nuestro principal interés es poder educar a nuestros clientes en el uso de nuestros productos El centro de servicio da soporte a toda la línea de productos Samsung Algunos de ellos califican para el servicio personalizado tal es el caso de servicios de telefonía celular, tabletas y cómputo personal Es importante mencionar y recalcar que el alcance de los servicios que proporcionamos en este centro de servicio incluye productos dentro de garantía y fuera de garantía Obviamente de acuerdo a las características de la garantía estándar de cada uno de nuestros productos nosotros estamos obligados a hacer la reparación de estos equipos e incluso de ser necesario el reemplazo de los mismos Lo mismo hacemos también para los equipos que están fuera de garantía donde en ese caso si habría un cargo al cliente pero que contaría también con un respaldo y garantía por parte del centro de servicio Y bueno el día de hoy pudimos conocer un poco más acerca de la atención y asistencia que se le puede dar al cliente en este nuevo centro de servicio de Samsung Si quieren saber más acerca de esta nueva opción de Samsung y de otras que ofrecen a los clientes visiten paréntesis.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!